ahora vamos a catar chocolate igual en un bote de 10 mil litros a un 10% de aroma una base 50 pg 50 dvg y un mes de maceración según el fabricante pues bueno nuestro sabor al chocolate y nos recomienda un 10% de aroma y ahora tengo aquí a pearlo es un aroma que no sé si es el amargor que tiene el chocolate puro pero no es un no es sólo chocolate sino es una mezcla de más bien cacao bueno cacao chocolate puro con chocolate endulzado me sabe a eso una mezcla homogénea no sobresale ni el dulzor ni el amargor y ya te digo es una mezcla pues de eso de chocolate chocolate endulzado con chocolate puro y notas el dulzor notas el sabor del chocolate y notas el amargor es no sé para mí no es de los mejores chocolates no es que esté malo pero no es de los mejores y es que este sabor como que me pica la garganta me da con picor de garganta no sé si puede ser que lleve algo más que el chocolate no es que no pero me pica bastante la garganta con con este chocolate ya digo es un chocolate que es una mezcla de chocolate amargo y chocolate dulce muy bien balanceada muy bien está muy homogénea y que no desde luego no es de los mejores chocolates que he probado el chocolate de Inawara tanto el normal o sea el normal endulzado como el chocolate dulce no he probado el dark chocolate de Inawara no sé cómo estará que es el chocolate puro el chocolate con un toque amargor pero este de verdad no no es malo porque no es malo pero en sí no me sabe en sí a chocolate a chocolate bueno como el que he dicho antes en el de Inawara